¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a recrear TikToks que son más o menos ejercicios. Son super workout, pero son... van a ver. ¡Let's do it! ¡Let's do it! No, pero no creo que... no sé si lo quieras. El primero va a ser este. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto es tan difícil? Entonces, tres para abajo. Uno, dos, tres para abajo. ¡Ready! No hay espacio. ¡Oh! No hay mucho espacio, ¿no? Vamos a tener que estar uno delante y uno atrás. Sí. Empieza Dune a B. Tápame y después lo hacemos al revés y lo vamos cambiando. ¿Está con lo que viene cambiando? Después de cambiamos, tú en la toma, tú pones mi alante, después tú alante, después mi alante. Tú lo puedes cambiar. ¡Oh, nice! Yo veo el video. ¿Es así? ¡Pipo! Uno, dos, tres para abajo. Uno, dos, tres para abajo. Uno, dos, tres para abajo. Dos para abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que este lo tenemos. ¡Bien! Dale el otro. El otro. ¡El otro! Oye, te vayas acá. Se me va. Ya te dije. Próximo video es este. Tienes que tener cuidado con el torso. ¡Suscríbete! 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 ¡Basta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Que iba a ir? Este es un fail Este es un fail Nosotros tenemos suficiente espacio, nos estamos chocando con los muebles Ok, vamos al otro Este es el otro Este es fácil Vamos Este es muy fácil La derecha es la rodilla Una, dos y... ¿Es la derecha? A la derecha Oh Cuatro con la pierna izquierda, cuatro con la pierna derecha Cuatro con la pierna derecha Empezamos con la derecha ahí y después bajamos Este no es la derecha 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 ¡ power! ¡Gracias!